La información en Mapuchito Noticias nos lleva a Torkins porque allí encontraron el cuerpo de una persona en un camino vecinal. Están tratando de determinar si se trata del joven que era intensamente buscado. Se esperan pericias de la policía científica en poco tiempo más. Esta mañana, Noticias de Torkins, el portal que publicó esta información, tomó conocimiento de una persona que caminaba por el camino vecinal, ubicado detrás de la planta depuradora de líquidos cloacales, y encontró un cuerpo en avanzado estado de descomposición y dio aviso a las autoridades policiales. Recordemos que el joven Juan Damián Rodríguez, de 26 años, que permanecía desaparecido, era intensamente buscado por la policía. Ahora, las autoridades esperaban el arribo de la policía científica para que realicen las tareas para poder determinar de quién se trata y también saber cuál fue la causa de la muerte. Un amplio operativo se encuentra montado en el sector cercano al Hotel La Quinta, donde se cerró el camino a la espera del arribo de efectivos especializados en la materia. Por ahora, todo es materia de investigación, y no se han dado a conocer mayores detalles al respecto. Aclaramos que hay un joven que es intensamente buscado, y ahora se encontró el cuerpo sin vida de una persona. Si esto está vinculado al hecho o no, todavía las autoridades policiales y judiciales no lo han confirmado.